Hace tiempo atrás yo me enamoré Y al parecer todo iba bien Era pura amor lo que vi en los dos Dije nunca te voy a perder Pero el tiempo pasó Misteriosamente el trabajo Lo nuestro terminó El amor no es pa' mi No me vuelvo a enamorar Porque duele tanto el amar Cierro el corazón Nunca vuelve a abrir Porque yo ya no quiero sufrir Pero el tiempo pasó Misteriosamente el trabajo Me enamoré de su carita hermosa De su cuerpo como diosa Me supe cautivar Pero por mis inseguridades Su corazón fue a lastimar Y así como sin querer lo hice Ella con otro se va a cobrar Historia sin terminar El amor no es pa' mi No me vuelvo a enamorar Porque duele tanto el amar Cierro el corazón Nunca vuelve a abrir Porque yo ya no quiero sufrir Pero el tiempo pasó Pero el tiempo pasó Misteriosamente el trabajo Me enamoré de su carita hermosa De su cuerpo como diosa Me supo cautivar Pero por mis inseguridad Pero por mis inseguridades Su corazón fue a lastimar Y así como sin querer lo hice Ella con otro se va a cobrar Historia sin terminar Historia sin terminar ¡Gracias! ¡Gracias!